Al respecto, ¿qué opinan de, qué les pareció la lectura? ¿Qué opinan de, qué les pareció la lectura? Es muy interesante cómo es que todas van, bueno, todas tienen consecuencias sobre sí mismas, ¿no? O sea, van ligadas. Eso es lo que me parece muy interesante y creo que se aborda bastante bien en el reporte. Ok, entonces te agradó como esta presentación. Sí, la verdad es que me gustó bastante la lectura. Ok, a pesar de que era un poco pesada, digo, considerando que las anteriores lecturas eran como de 20 a 25 cuartillas. Sí, pero creo que no me costó tanto trabajo. Sí, generalmente estas lecturas de informes son muy sencillas porque son como muy formales en el lenguaje. Por ejemplo, aunque es en inglés, siento que es un inglés muy sencillo porque también el inglés técnico que utilizan muchas de estas organizaciones tiende a utilizar mucho las referencias en latín. Entonces, como que no le rebuscan mucho a las palabras. La verdad, creo que son bastante entendibles. ¿Alguien más? Muchas gracias. Rebeca, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Rebeca. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, profesora. ¿Te has hecho? Ah, bueno, es que igual me parece muy importante estos, como este recorte, pero también como que es muy difícil llevar a cabo cada un, cada meta por sectores diferentes. O sea, si uno se enfoca en la economía, descuida a los otros sectores. Entonces, como que es lo que a veces pasa en los países, que se enfocan más en algunos sectores descuidando a otros. Por ejemplo, en la tecnología y en el avance tecnológico y desarrollo y todo eso, pues descuidan como que el medio ambiente. Entonces, a su vez, afectan la economía porque ya no van a tener esos incentivos para propiciar el desarrollo tecnológico. Ok, ok. Eres Lisette, ¿verdad? Sí. Ok. Y en general, ¿cómo evaluarías la, la, como digamos, el punto de vista del Foro Económico Mundial sobre estos riesgos globales y cómo los clasificas? Ay, es que yo siento que a pesar de mostrar como los desarrollos a futuros, siempre hay como un punto débil. En este caso, pues si hablan como de las metas a futuro, pero pues vino toda la pandemia y todo eso. Entonces, como que va a ser más difícil. Y si hablaba de un declive en la economía mundial, yo creo que ahora va a ser más difícil como que poner en pie los, las metas que ya estaban propuestas. Ok, o sea, ¿tú ves difícil como lo que, lo que nos propone el informe? Sí, ajá. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Digo, la verdad es que, a ver, eso, eso también es otro, otro elemento que me gustaría que empecemos a analizar. Como que nos ofrece, les digo, por ejemplo, nosotros con la doctora Rosas, cuando tomaba las clases con ella, era tiro por viaje que nos ponía a leer este tipo de informes, de 300 hojas incluso a veces, de una semana para otra. Y mucho era, bueno, sí, aparte de que decías, pues no, yo no conocía toda esta, que existían este tipo de informes. También un poco la crítica al lenguaje, a que a veces lo hacen desde muy, desde un nivel muy institucional, o sea, como que no hay tanta crítica o reflexión sobre los problemas. Bueno, digo, ya, ya es una, ya creo que es un gran avance de este informe, como presentar estos, estos aspectos, o sea, como decirte, no solamente es en términos políticos o militares, donde podríamos ver riesgos y vulnerabilidades, sino también desde el ámbito medioambiental, que ese creo que también ya está muy, muy, pues digamos, ya está muy latente en nuestro día a día. O, por ejemplo, en términos sociales, hay cosas que a veces no, no, no tomamos en cuenta, por ejemplo, esto de que las fallas en la planeación urbana, qué tanto realmente afectan y crean condiciones de vulnerabilidad para las sociedades en el mundo. O, un tema que es muy reciente y que a muchos, en su momento, a muchos de mis colegas ya les llamaba la atención, era esto de, del mundo digital y los riesgos que existen en él. Porque al final, pues, si ya de por sí hablábamos de un desdibujamiento de los, de las fronteras del Estado-Nación, o de esta idea de la globalización y la creación de una aldea global, ahora imaginemos esas fronteras en el ciberespacio, o sea, realmente existe, ¿quién las regularía? Si ya de por sí es hasta para cuestiones territoriales en las que se supondría que existe una soberanía compartida o que varios estados la comparten, como son los polos, imagínense en un lugar como el ciberespacio, ¿quién lo regula? Las grandes potencias, los miembros del Consejo de Seguridad, todos los países, porque al final de cuentas, por ejemplo, pensando en los ciberataques, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes los generan? ¿Responden a una nacionalidad? ¿Son con fines personales? Este, creo que ya es una, es una de las propiedades de este informe, como presentarte estos panoramas, pero al final de cuentas, pues les digo, yo la crítica que siempre hago a estos, a este tipo de informes, es que lo hacen desde un nivel muy institucional, o sea, el discurso es institucional y es como en esta idea de la armonía y de todo nos llevamos increíble, y quizás no es del todo así. Vike, Alejandra, Alejandra, ¿cuál es tu punto de vista respecto al informe o a la lectura que hiciste? Sí, pues a mí me gustó, porque es como bastante claro, y también con las tablas y los portentales te dejan como las cosas un poco más claras. En cuanto al contenido, creo que, o sea, yo tenía como en cuenta el problema del medio ambiente y quizás de las cuestiones de salud, como lo que estamos viviendo ahorita, pero por ejemplo, yo no tenía en cuenta las cuestiones cibernéticas, o sea, nunca me habré pasado por la mente, porque, digo, puede ser como un riesgo, pero que sea un riesgo como tan, de los principales, no, nunca lo habré pensado. Y también es interesante ver cómo todo está conectado económicamente, y todo lo que haga, si, o sea, todo lo que sea en cuestiones medioambientales, o de cuestiones tecnológicas, de salud, siempre va a tener un impacto económico, y creo que lo estamos viviendo ahorita, que, por ejemplo, estamos viviendo con una pandemia que es uno de los principales riesgos, pero a su vez le estamos, o sea, esta cuestión le está ayudando y le está favoreciendo al medio ambiente, pero a la economía no. Entonces, siento que es como un balance, como, no sé, una pesa en donde le pones a un lado, pero, pues, en el otro se quita, y siempre va a estar así. No creo que se puedan, no sé, está interesante. Sí, o sea, tú, creo que alguien más ya lo había comentado, no recuerdo quién fue, que había dicho como esta parte de que es difícil, no sé si fue Lizeth, de que era difícil como mantener este balance. Es decir, a ver, es, a ver, les decía, yo creo que el atributo del informe es ya hablar de una variedad de causas que pueden poner en riesgo la seguridad internacional. Sin embargo, es difícil, lo comentaba Lizeth, creo, o, ok, ahorita damos participación por allá, o, como tú lo comentas, Alejandra, de, es difícil al final de cuentas armonizar, o sea, está padre, se los presentaba la sesión pasada también un poco la evolución de este concepto, por eso era el propósito de esta primera sesión introductora, introductoria, para que empezáramos como a romper este tipo de paradigmas, ¿no?, de que la seguridad se refiere solamente a términos políticos militares. Les decía, ya a lo mejor ya ustedes ya, como internacionalistas, estaban más avanzados en el tema, porque decían, bueno, para nosotros también es importante el medio ambiente, o porque a lo mejor les gusta ese tipo de temas, pero nunca tenemos como esta visión tan completa. En realidad, por eso les digo que me gusta mucho, y el mapa este que presenta hay que, a ver, antes, antes de seguir la participación, me comentan Andrés y Lili que ellos no ven la presentación, ¿ustedes la ven? Porque yo desde mi celular sí la veo, y en mi computadora obviamente la veo, pero necesito saber si ustedes ven la presentación. Sí, bueno, yo veo una diapositiva que hizo el Foro Económico Mundial. Sí, es esa, ok, ok. Entonces, bueno, no recuerdo si ya la subí a la carpeta, creo que todavía no, bueno, si no, yo me la echaría, bueno, para ustedes sería capela, si tenemos problemas o si empiezo a trabajar, pero yo no veo la presentación, justo es lo que me decían. Bueno, este, ¿qué hacemos? Ya sé, se las voy a compartir, Andrés, a Lili, no, yo creo que no. Bueno, lo siento por los que no la van a poder ver, prometo ahora sí, no recuerdo, es que creo que no la subí esta, subí actualizada la otra, la que vimos la sesión pasada, pero, bueno, daré la explicación, y ya después podrán consultar la presentación en las notas, ¿vale? Y sí, ya estoy grabando para que quienes quieran volver a repetir la sesión. Recuerden que ya les había compartido el enlace de YouTube, donde está la lista de la clase, y ahí estoy subiendo ya todas las sesiones, ¿vale? Por si alguien las quiere retomar, o porque a lo mejor solo toma la de los jueves, o solo toma la de los lunes, entonces, para que las puedan ver. Bueno, retomando lo que platicamos con Alejandra Eliseth, entonces, al final de cuentas, pues es cierto que es muy difícil armonizar todas, porque pareciera, a ver, si se dan cuenta, a ver, también me gustaría que me hablaran un poco, ya mejor me voy a detener aquí, me gustaría que me hablaran justamente de este mapa, que creo que ofrece toda esta variedad de elementos, que menciona el informe a lo largo del mismo, pero me gustaría que me hablaran un poco de este mapa, ¿qué les sugiere? Bueno, digo, ya hicieron la lectura, pero ¿qué les sugiero, qué les sugirió este mapa que están viendo? ¿Puedo participar, profesora? Sí, por supuesto. A mí me sugiere que todos los riesgos están interconectados, y que ninguno puede ser ajeno a lo que sucede en algo, como decir, eso no me afecta a mí, porque yo no estoy en un país que se vea tan afectado por el cambio climático, por pensar tal vez en Rusia, que se beneficia un poco del cambio climático por las rutas comerciales en el Ártico, pero eventualmente sí le va a afectar que en otros países haya migración, que haya crisis de alimentos, cosas así, entonces todos los problemas, aunque no estén relacionados así a simple vista, creo que esta tabla nos, bueno, esta gráfica, o bueno, no sé qué sé, como una telaraña nos menciona que todo está interconectado. Ok, ok, ok. ¿Alguien más? Bueno, creo que alguien me había dicho, Lili, que Paola Mendoza en Zoom quiere participar. A ver, Paola, si puede sobre el mapa o sobre algo más. Voy a leer su participación, creo que es sobre... Puso... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Ah, ok, ok. Escribió, a mí me pareció igual interesante, ya que como menciona la compañera, no se puede atender por separado cada riesgo, porque todos están interconectados, que es justo también lo que acaba de mencionar nuestro compañero. Algo que también me resultó muy interesante, fue el hecho de que la encuesta mundial de percepción de riesgos, o no, de percepción de riesgos para este año aumentaron considerablemente los porcentajes en los riesgos ambientales, más que los económicos, y a pesar de ese aumento creo que no le dan mucha importancia, o por lo menos la necesaria, a los riesgos ambientales. Y ya, esto. Ok, muchas gracias, Lili. Y muchas gracias, Paola. Me gusta que sí estén participando de ese lado. A ver, me gusta esta participación, o lo que menciona Paola. En realidad, bueno, todas me gustan, pero siempre creo que hay puntos que cada uno va rescatando, por eso nunca creo que se repiten las participaciones. Sobre esta parte, justo quería esa observación, de pareciera, si se darán cuenta, bueno, ahorita en la lámina no pude capturar toda la imagen, porque en realidad es una imagen más grande, donde te dice incluso qué significa cada uno de los colores, que hace estas clasificaciones de los grandes rubros sobre los que analiza los riesgos mundiales, pero también el tamaño de los diamantes es un factor importante, porque en teoría, entre más grande sea el diamante, es más grande el riesgo. Entonces, viendo la imagen, se darán cuenta que los diamantes más grandes son, por ejemplo, el que yo a simple vista es el de fallas en la acción climática, un poco la inestabilidad social, los climas extremos, eso creo que sí son cosas que ya ni siquiera, ya como lo decía Brandon, ya ni siquiera es que lo ignoremos, por ejemplo, en países como México, está pasando, quizás no en la Ciudad de México, pero sí vemos estos contrastes horribles, de que de repente está haciendo frío y de repente está haciendo calor, y ni digamos en donde realmente los climas ya son extremos, por ejemplo, en el norte de México, el calor está siendo abrazador actualmente, o incluso ahorita, a lo mejor no lo sentimos porque no salimos, pero realmente si sales, son calores que dices, ¿qué está pasando? O sea, ni que estuviera en Nuevo León o por estas zonas, pero eso es cierto, es muy triste ver que, a pesar de que, por ejemplo, la percepción sobre otras, o ni siquiera la percepción, hechos de que hay riesgos que ya están ocurriendo y que son graves, no están teniendo el lugar que deberían en la agenda internacional, y mucho menos pensados en términos de seguridad. Esa parte, por eso también me llama mucho la atención de este tipo de informe, porque, como les decía, pareciera que aún tenemos muy visualizado que al hablar de paz y seguridad, lo único que nos viene a la cabeza es la guerra o la estabilidad política, y por eso pareciera que ignoramos el resto. O sea, no es un tema de seguridad el cambio climático, entonces eso es solamente, le compete a las COP, a las conferencias de las partes sobre cambio climático, pero en realidad no le interesa, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, pensando en un ejemplo, cuando pareciera que deberíamos estarnos preocupando por eso, o incluso los discursos nacionalistas como el de Donald Trump respecto al cambio climático, es muy preocupante porque él dice que no existe y que es un invento. Dime tú, o díganme ustedes, si es un invento, estos contrastes en los climas que ya estamos viviendo, o por ejemplo el ejemplo que les ponía para analizar los conceptos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, si el aumento del nivel del mar y la posible desaparición de las islas del Pacífico es un invento, es un hecho que ya está ocurriendo, o incluso en términos ya muy, digamos, económicos, comerciales, el hecho de que cada vez existan o que ahora las peleas por el Ártico sean quién va a quedarse con los recursos que están descubriendo por el derretimiento de los polos, eso no es preocupante, es más preocupante saber quién se va a quedar con los recursos, qué va a ocurrir cuando se derritan completamente esos polos y cuáles van a ser las consecuencias de eso. Por eso me gusta la participación que Paola nos compartió desde Zoom, porque es cierto, pareciera que ignoramos toda esta otra realidad y pongan que ustedes no, pero sí los líderes mundiales y eso la verdad es muy lamentable. También, bueno, ya para cerrar un poco esta reflexión, me gusta mucho que hayan hecho la lectura a pesar de que fue bastante pesada, digo, pesada en términos de cantidad, pero que sí generó inquietudes en ustedes. Para cerrar ya estas participaciones, salvo si hay alguien más que quiera participar, me gustaría escuchar a Sonia, que ya había pedido la palabra también por ahí, y no sé si hay alguien más para ya ir pasando a lo siguiente de este tema, ¿vale? ¿Sonia? Sí, me escucho. Bueno, a mí me gustaría rescatar la parte final, creo que no han mencionado nadie, sobre los riesgos también en la salud y cómo ha ido cambiando este aspecto y creo que es muy importante porque, o sea, justo yo no creo que sea un hecho aislado, bueno, como lo que han comentado mis compañeros, o sea, creo que todo está conectado y justo estos mismos riesgos nuevos en la salud, pues creo que son consecuencia de este mismo, no sé, de los cambios climáticos, de las afectaciones al medioambiente, incluso de las presiones sociales o políticas o económicas, y creo que justo son una consecuencia, pero a la vez, pues también causan diferentes cosas en estos ámbitos, ¿no? Como, o sea, o sea, el que la salud esté permeada también por estos cambios, pues afecta también otras áreas, por ejemplo, las laborales, entonces creo que también es un aspecto, pues de suma importancia, y que creo que también está interesante que lo traten aquí en el reporte, porque pues usualmente solo se ven como cuestiones económicas o políticas y pues creo que también estos riesgos de salud son importantes como tomarlos en cuenta. Sí, por supuesto, digo, creo que lo que está ocurriendo este año va a marcar sin duda, a ver, no creo que cambie muchas cosas en el orden mundial, sí va a haber cambios, no creo que revolucione el orden mundial porque sí, porque incluso pensando en el ascenso de China, China, aunque no lo quiera admitir, en términos económicos es súper capitalista y yo diría que es el peor capitalista que ha existido en la historia, pero bueno, esas ya son otro tipo de reflexiones. A lo que voy es que va a cambiar muchos temas en la agenda internacional y yo esperaría que, por ejemplo, justo temas como la seguridad, perdón, la salud internacional que nunca o que casi no figuran en la agenda internacional deberían estar presentes, esperaría, por ejemplo, que exista una mayor preocupación sobre cómo podríamos mitigar este tipo de fenómenos, porque es que también las pandemias no es algo de lo que estamos exentos, es decir, esta es una gran pandemia, pero, digo, ustedes son jóvenes, seguramente recordarán que hemos vivido otro tipo de pandemias, algunas más graves que otras, o más vistosas en el sentido de que la cobertura mediática fue mayor, pero, por ejemplo, pensando en África, el ébola, que también es una, fue una de las pandemias, bueno, una de las epidemias, creo, no sé si alcanzó el grado de pandemia, pero que existió en esas latitudes, la que también existió el primer virus, la primera gripe porcina, creo que así se llama, que existió en China en 2003, la nuestra, que también fue aquí en México, nos advierte que realmente es un tema que ya debemos estar atendiendo y que no puede ser que, por ejemplo, a nivel nacional, las capacidades de los sistemas de salud sean tan mediocres y que, por ejemplo, tengamos que, que entremos en estos tipos de crisis nacionales, de qué va a pasar o de tenemos que encerrarnos porque podríamos colapsar nuestros sistemas de salud y no solo en México, que es un país en desarrollo, si así queremos llamarlo, sino incluso en países de primer mundo, entonces ahí es donde te preguntas o debes preguntarte qué estamos fallando, o sea, si en este momento ya estamos hablando de qué va a pasar en el ciberespacio y las tecnologías de la información y ahora todos somos tecnológicos y la innovación y todo este tipo de discursos, cómo es que en temas tan básicos como la salud estamos tan rezagados, entonces creo que sí es un replanteamiento en muchos aspectos y yo esperaría que eso suceda, habrá que ver y ya a lo mejor, bueno, ya no vamos a estar juntos, pero a lo mejor sí les recomendaría que de ahora en adelante den seguimiento a este reporte que nos ofrece el Foro Económico Mundial y que vean la evolución de estas, o incluso si lo quieren hacer en retrospectiva hacia atrás, cómo ha sido esta evolución de este mapa de los riesgos mundiales, ¿vale? Pues no sé si hay alguien más que quiera participar, muchas gracias a quienes se animaron, vi por ahí participaciones nuevas, agradezco a los que siempre participan, como siempre en los salones de clases nunca falta el que sí le gusta participar y los que son más tímidos, pero que ya les hemos dicho una y otra vez que no deben ser así, pero bueno, al final se entiende, entonces no sé si alguien más quiera compartir sus reflexiones sobre algún aspecto de a mí, por ejemplo, me llamó la atención estos temas de inestabilidad social, no sé, ¿alguien más? Y o ya quieren pasar a... ¿Sí? ¿Alguien? Yo, profesora. Sí, a ver, ¿quién fue? Brandon Palabó. Brandon, a ver, no habías hablado hoy en la mañana. No, perdón, me quedé dormido. No pasa nada. Este... Bueno, yo no quiero retomar lo que mencionó sobre la tecnología del ciberespacio. Me pareció muy interesante la parte de la seguridad en donde menciona que ha habido ciberataques, no se sabe si es por una persona, un grupo de personas o incluso un país, pero cuando vi esa noticia, cuando vi esa parte de la lectura, me acordé de la noticia de que Facebook había sido acusado de vender datos personales, entonces me hizo reflexión de cómo a pesar de que existen estos ciberataques, las personas siguen usando la tecnología por comodidad. No sé si han visto la película de Capitán América y el soldado del invierno, no sé, como quise conexión por la parte en donde menciona que la gente cambia pues su seguridad, su integridad por ser beneficio de esta parte de la tecnología, porque al final de cuenta el hecho de que usemos Facebook, usemos Uber, incluso aplicaciones bancarias, nos permite una comodidad, pero estamos sacrificando cierta parte de nuestra privacidad. Entonces, como este nuevo revolución tecnológica nos está condicionando y nos forma patrones, que eso puede ser incluso perjudicial para nosotros. Igual, para muchas situaciones, yo pensaba en la cuestión del término de mercado, ¿cuánta gente no compra productos que vienen de China sin necesidad de ir a China? Simplemente los pide. Entonces, eso trae un nuevo mercado, al mismo tiempo afecta al medio ambiente por la producción que se hace y por todo a través de una aplicación. Entonces, cómo todo se va conectando, pero cada uno, cada vez se va sacrificando la privacidad, por ejemplo. Muy interesante. Sí, 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 me gusta esta reflexión porque es cierto, a ver, por eso les decía, yo quería que hicieran esta lectura pues para que romperan estos paradigmas de la seguridad y empezaran a conocer otras líneas hasta de investigación. Les decía, en algún momento, no sé, me gustaría ver que alguien me comentara, oye, profesor, adivinen que estoy haciendo una tesis sobre la seguridad de la protección de datos en redes sociales, porque al final le cuentas son redes que no solamente se limitan a un Estado-Naciones, lo que les digo, este dibujamiento de las fronteras en el ciberespacio es mucho más grande que incluso podríamos pregonar en términos de la globalización en cuanto a libre comercio, a esta idea de la aldea global, o sea, ahí es donde si vemos un desdibujamiento y qué pasa con ese control de las fronteras, por ejemplo, qué pasó cuando nos enteramos que Facebook estaba, o que varias de estas redes utilizan nuestros datos para venderlos, o sea, qué pasa, quién los sanciona, cómo los sanciona, deberían sancionarlos, no deberían sancionarlos, es tu culpa por tener una red social, o sea, como que vienen este tipo de dilemas que creo que todavía no se han pensado o que están muy verdes en cuanto a la reflexión, o sea, ya de por sí creo que, y esto hace lo que llamamos más compleja la agenda internacional, porque ya de por sí no significa que también los viejos temas de la agenda internacional ya hayan desaparecido, no, todavía seguimos viendo guerras, conflictos, nacionales o internacionales o internos, pero también estamos teniendo esta nueva gama de problemas que también necesitan ser atendidos, porque si no, también se convierten ya en cuestiones que se van más allá de nuestras manos. Entonces, me gusta que les haya agradado la lectura a pesar de lo extensa que fue, y pues la verdad es que sí me gustaría que haya movido algunas inquietudes en ustedes para que empiecen a incursionar en este tipo de temas y que como les decía y que en el futuro pues sigan estudiándolos. Una reflexión final que me gustaría hacerles es un texto que también encontré, este era más sobre la seguridad nacional en México y lo que hace es un poco definir de qué va la seguridad nacional, que les decía es más bien del Estado-Nación en términos muy político-militar y todo este rollo que ya se los definía en la sesión anterior, pero la reflexión de este autor me gustó porque hablaba de o hacía un análisis de los planes de estudios de diferentes licencias, va a ser de diferentes universidades que ofrecen la licenciatura en relaciones internacionales y me gustaría hacer esta última reflexión pensando en su plan de estudios cuando ve en temas de seguridad propiamente dentro de la licenciatura, ¿tienen una materia de seguridad en su plan de estudios? Creo que es optativa, no estoy seguro. ¿Quién dijo? ¿Brandón? Yo. Yo. Creo que es optativa. Exacto, justamente, ¿y creen que deba tener un lugar como materia optativa ya viendo, por ejemplo, estas reflexiones que hemos hecho hasta este momento? ¿O debería ser obligatoria? Más con este enfoque más integral, ¿no? Les decía, un poco romper este paradigma de que solo se refiere a la guerra, a los conflictos internos. ¿Ustedes qué opinan? Esta es la última ahora sí ya reflexión. Bueno, en realidad me gusta que participen más, pero si no, no avanzamos. A ver, díganme, ¿qué ustedes opinan? ¿El resto se opinan? ¿Debería ser una materia obligatoria o está bien como materia optativa? Y sí, Andrés, ¿cómo se llama? Es la que ofrece la, porque, por ejemplo, está la de desarme, no sé si todavía la ofrezca la doctora Rosa, la de desarme, en mis tiempos sí, y la de, sí. También está la de seguridad nacional. Ándale, sí, 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 esa, esa, esa. Justo, gracias, Andrés. Y también la da, creo que, creo que también la daba la doctora Rosa, pero este semestre la ofreció otro profesor. Sí, porque te digo que está de sabático la doctora, pero bueno, gracias, muchas gracias. Sí, ella es la que se encarga de esos temas. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Debe ser optativa, obligatoria, o deberían haber más materias en términos de seguridad? Yo digo que sí debería ser obligatoria. Tú sí debería, tú dices que sí, Brisa, muy bien, me gusta tu planteamiento. lo platicábamos ahorita, este, ya ha crecido muchísimo el tema que va de seguridad nacional, entonces, es por ejemplo, a lo mejor no, no iría tanto como de una clase de teoría, sino más bien de una, podría ser como una clase de análisis de todos estos temas que, por ejemplo, nos presenta el foro económico en torno a, pues, qué debía, qué podríamos hacer nosotros como internacionalistas en los o qué hablo. No sé, como que, Brisa, como que te, como que te cortó, se te cortó o no, yo te escuché por nada, los demás. Yo también tengo problemas para escucharla. Sí, Brisa, ¿podrías escribir un poco lo último que pusiste? Porque la verdad, te nos cortaste y ya nos escuchamos hacia el final. ¿Alguien ya? Sí, como que al final es que se te cortó, como que se había cortado y ya nos escuchamos el final de tu intervención. ¿Alguien más sobre esta reflexión de qué debería, qué lugar debería tener este tipo de materia en nuestro plan de estudios? Porque digo, por ejemplo, ustedes respecto a mí ya entraron con un plan diferente y la verdad es que la situación fue la misma. O sea, no hay como, pues sí, no hay esta preocupación por estos temas. O bueno, no es que no lo haya, pero como que está muy dividido o no existe esta sensibilización hacia la seguridad internacional. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? Pues bien, porque ya vamos a hacer una hora, entonces, los dejaré con esta reflexión. También subiré esta lectura que hace este autor sobre los diferentes planes de estudio de diferentes universidades que ofrecen RI y cuál es el lugar que tiene esta materia y por qué debería tener a lo mejor un lugar diferente dentro de los planes de estudio, se las compartiré ya para que ustedes hagan esta reflexión de manera más individual. Pues bien, entonces, como saben, el tema que estamos viendo es el de paz y seguridad internacional. Ahora bien, me gustaría, ya recordarán que en la sesión pasada yo les presentaba la evolución del concepto un poco desde las teorías de las relaciones internacionales o los paradigmas de relaciones internacionales y les comentaba que es hablar de seguridad internacional, nos referimos más en términos políticos, militares, desde el Estado-Nación, desde una visión del Estado-Nación, como en su interacción con el resto de naciones que es para salvaguardar la integridad territorial y poblacional del mismo Estado-Nación o en términos ya realistas, también para buscar incrementar el poder frente a otros a través del uso de la fuerza. Sin embargo, les platicaba hacia el final de esa sesión que el concepto ha evolucionado y que ahora se habla de una dimensión humana que muchos ya lo habían visto, por ejemplo, desde sus clases de política internacional, por ejemplo, con la doctora Canetti o si tomaron con el doctor Hernández Vela que está al final de cuentas de la misma corriente que la doctora y hablan mucho de esta dimensión humana. Entonces, partiendo de eso y les comentaba, en realidad no solo es ellos a nivel de academia o que podría ser el resto de académicos internacionalistas de México o del mundo que tienen esta noción de hablar más bien de la seguridad humana o como también lo hace este profesor británico, Barry Bussan, en realidad es un discurso ya adoptado a nivel internacional incluso por organizaciones internacionales como Naciones Unidas a hablar de la seguridad humana. Entonces, me gustaría saber si alguien me podría recordar de qué va esta noción de seguridad humana, yo le llamo seguridad internacional con orientación hacia lo humano, de qué va o qué trata o qué implica esta noción de seguridad humana. ¿Alguien? ¿Nadie? No, profesor, yo no recuerdo. Bueno, no es más como seguridad alimenticia, de vivienda, este, a la, pues sí, a tener una una vida digna, cosas así. Ok, sí, me gusta, me gusta, sí, no, este, me gustó tu sinceridad, pero me gusta que también lo intenten. ¿Alguien más? ¿Qué implica eso de la seguridad humana? Puede ser como la garantía de la calidad de vida o algo así. Sí, me gusta. ¿Quién más? También, por ejemplo, debe de tener universalidad, interdependencia, es únicamente centrada en las mismas personas y se garantiza mediante la prevención temprana. Y, por ejemplo, usted nos había dicho que tiene siete ámbitos, que, pues como decía mi compañero, es seguridad económica, alimentaria, de la salud, medio ambiente, personal, comunitaria y política. Muy bien, muy bien, me gusta. Muchas gracias, Ben. Intentándolo entre todos si se puede. Sí, justamente, es una, a ver, se los presentaba en la sesión pasada estas dimensiones, ¿no? De lo internacional, hablando de todo el sistema internacional, de lo nacional, hablando del Estado-Nación y la seguridad humana que en teoría va encaminada hacia el bienestar del individuo en estas siete esferas que ya nos comentaba. Ay, Julieta, y que como ustedes mismos los vieron en el informe del Foro Económico Mundial, abarca diferentes aspectos, medio ambiente, política, economía, este, ¿qué otra cosa? Sociedad, a ver, hasta incluso la dimensión tecnológica. A ver, para empezar es lo que ya mencionaba por ejemplo Brandon, que nos decía que no tenía idea pero que en realidad sí estaba muy cercano, está centrada en el ser humano, se preocupa por la forma en la que la gente vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales y la vida en conflicto o en paz. esta definición es de este, bueno, yo todavía tengo el diccionario, no sé si ustedes ya tengan la enciclopedia de política internacional del doctor Hernández Vela porque como ustedes hicieron muy bien la referencia la sesión pasada, ellos ya adoptan esta noción de que más bien de hablar de seguridad internacional y para un poco ya romper estos paradigmas, hay que hablar de la seguridad humana que ya está más bien centrada en el ser humano y que implica diversos aspectos, ellos no los mencionan, los aspectos que están, esta definición también la tenemos en las láminas de la sesión anterior, hacia el final de la presentación ahí está y esa definición que pongo en esas láminas es la que da la Organización de Naciones Unidas, entonces para que también busquen las referencias y comprueben que es cierto, les decía, ya es un discurso internacional adoptado, ya no es como solamente por el mundo académico, sino también la misma Organización de Naciones Unidas apela que es al concepto al que debemos estarnos refiriendo en términos de seguridad, ¿vale? Entonces, con este parte aguas, me gustaría que empezáramos a analizar cómo se lleva o cómo se busca garantizar, recordemos este principal objetivo de Naciones Unidas, mantener la paz y seguridad internacional, entonces vamos a entender por seguridad internacional esto, un poco la definición de lo que nos ofrece el doctor Hernández Vela, pero también lo que nos ofrecía Naciones Unidas con la definición que ya hacía referencia a Julieta, de que deberá abarcar diversos aspectos, no solo el político militar, sino también esta otra gama de ámbitos del medio ambiente, económico, social, político, económico, etcétera, ¿vale? Ahora bien, también en aquella sesión, en la sesión anterior, me gustó que hicieron referencia a que es importante definir qué es la paz y estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo que tenían de duda con ustedes, entonces antes de hablar de que debemos mantener la paz y seguridad y cómo la vamos a mantener o cómo es que existe en este tramado de acciones para lograr mantener la paz y seguridad a partir de Naciones Unidas y veremos de otras organizaciones internacionales, me gustaría saber qué entienden por paz. Sí subí el precio de la enciclopedia, bueno, creo que yo no la compré tan cara el diccionario, si algún día quieren algún término con gusto, aunque es el diccionario, es decir, es una vención anterior, con mucho gusto les puedo pasar la foto de la definición, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por paz? ¿O qué entienden ustedes por paz? Pues, puede ser como un estado de tranquilidad en el ser humano, ¿no? Ok, me gusta, me gusta, me gusta, sí, muy cercano a la definición. Gracias, Alejandra, Ceci. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Ah, bueno, justo lo comentaba la clase pasada, que este concepto de paz ha ido cambiando y que ya no solamente es este periodo entre guerras o el preparamiento para la guerra, sino que es, como dice la compañera, un momento de estabilidad donde yo puedo asegurar que tengo un nivel de vida pues aceptable, que tenga seguridad en mis alimentos, la educación, en la salud, creo que sería eso. Ok, muy bien, muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera hablar sobre paz? Digo, ya la verdad es que las aportaciones han sido buenas, pero alguien más que tenga inquietud por este concepto de la paz. Entonces, creo que fuiste tú, Ceci, la que hablaste de paz y sí, justo por eso dije, sí, es definitivamente muy cierto que tenemos que hablar también de paz. Muchas gracias por la observación. ¿Alguien más? Bueno, a ver, Sonia. Creo que también un poquito ha cambiado el aspecto como del enfoque hacia quién va la paz. O sea, por ejemplo, creo que antes era visto más como entre estados y creo que ahora también ha cambiado este aspecto a verlo como hacia los individuos, o sea, que la paz sea también como individual y no solo del estado nacido. Ok, muy bien, sí, justo. Me gusta que ya empiecen a ver cómo esta evolución y se los prometo que el siempre tener esta visión de cómo la historia ha influido en los conceptos, en las teorías, les va a dar muchísima luz para entender el porqué de muchas cosas, o sea, el porqué hablamos de paz en el, por ejemplo, ahora, por qué hacemos referencia a que no solamente debe ser en términos de la ausencia de guerra, por ejemplo, o solamente entre estados-nación, sino, por ejemplo, ya lo podemos vincular al concepto de seguridad humana y que entonces la paz no debe ser para, bueno, sí debe ser para los estados-nación en un nivel macro, pero que al final de cuentas debe caer en el individuo, en el ser humano de a pie que debe tener paz y que esa paz no solamente es que, por ejemplo, nosotros, bueno, es un poco relativo porque no es que estemos en un estado de paz, pero, por ejemplo, los mexicanos no es que tengamos una guerra civil interna, una guerra civil, perdón, y que por eso, digamos, no es que en México no existe paz, sin embargo, sabemos que existen otros elementos disruptores que sí nos están generando esta inseguridad o intranquilidad como lo hacía la referencia, no me acuerdo si fue Alejandra o quién fue que hablaba de esta, como armonía o algo así hacia la referencia. Y, bueno, Lili nos comenta que Armando de Zoom, que también nos están acompañando por ese lado, lo define o entiende paz como la ausencia del conflicto o el estado en el que hay un acuerdo entre los estados que evita una problemática entre las partes. Interesante definición porque creo que es una definición justamente lo que hacía referencia Sonia, digamos que de las primeras definiciones o concepciones que tenemos de la paz. Pero, la paz sin duda actualmente implica mucho más cosas y creo que va muy ligada a este concepto de seguridad humana, es decir, que debe ser en diferentes ámbitos, no solo en términos políticos militares, sino también en términos económicos. Imagínense, a ver, ustedes díganme, si no tienen dinero, ¿están en paz o están tranquilos? Pues no, sí, o sea, porque simplemente ya con eso, sin dinero no podemos comer, no podemos salir, no podemos tener casa, entonces eso genera situaciones de inseguridad e intranquilidad, ¿vale? Pero muchísimas gracias por la aportación, me gusta este tipo de visiones realistas, diría, del mundo. Y nuevamente, del diccionario de política internacional, la definición que se nos da de paz es la siguiente, situación en la que los individuos como las naciones, es decir, que es importante entender estas dos dimensiones, la que nos comenta Armando y la que nos comentaban las chicas, de que no solamente deben ser los estados-nación. A ver, Juan Pablo, wow, hoy me sorprendo, hoy están participando personitas que no habían, si no se habían animado y me da muchísimo gusto a ver antes de que siga leyendo la definición, Juan Pablo nos comenta, la paz puede ser como ya mencionaron, desde un nivel personal hasta un nivel global, ya sean económicos, militares, culturales, religiosos, etcétera. Me gusta esa dimensión, además de que agregas de lo religioso, porque recordemos que actualmente se asume que muchos de los conflictos o existen cosmovisiones o interpretaciones de la realidad internacional actual, que asumen que es un poco haciendo la referencia a Huntington, que es una, es una, estamos ante un choque de civilizaciones y mucho de esta, de este choque de las civilizaciones también recae en términos religiosos. Yo sé que somos una universidad laica y súper, súper laica, pero sí vamos a ver en algún momento el análisis de las religiones, de las religiones internacionales, porque creo que sí es un elemento que necesitamos entender. creo que, bueno, desde mi punto de vista pareciera que le tememos mucho hablar a lo religioso o hacer referencia a lo religioso, o que se ve que si hacemos referencia a temas de religión es porque queremos cooptar adeptos para nuestra religión. Sin embargo, yo sí creo firmemente que podemos hacer un estudio de la religión o análisis de la religión desde una perspectiva más sociológica, más política y hasta y sí en términos ideológicos, pero no tanto de la fe de que pueda convertirlos a ustedes en católicos o en musulmanes, sino más bien de cómo las religiones siguen teniendo un papel preponderante en el siglo XXI. Entonces, me gusta esta aportación que nos comenta Juan. Entonces, ¿podemos hablar de tipos de paz? Yo diría que sí, la verdad sí, porque si no, a ver, a ver, si tomamos esta definición como nos las presentaba Armando, de que solamente es la ausencia del conflicto, ustedes me, y es lo que les decía, por ejemplo, este ejemplo chusco de si tienen dinero están en paz, por ejemplo, o por ejemplo, el hecho de que, no sé, es que el cambio climático, no sé si podríamos hablar de eso, pero por ejemplo, si hay alguien amante del medio ambiente, podría sentir que no está en paz, pero a ver, pensando en estos elementos que nos hablaba el informe del Foro Económico Mundial, si en alguno de estos elementos, o a ver, por ejemplo, que nos espían en redes sociales, ¿los tiene tranquilos? ¿los tiene en paz? Ustedes díganme, a ver un poco, me mueve la pregunta que nos manda Ana desde Zoom. ¿Ustedes qué opinan? si alguno de estos elementos que ya hemos ido analizando, sobre todo en el concepto de seguridad, está mal o no está o no está en perfecto funcionamiento, ¿ustedes están en paz? ¿O solamente están en paz porque no hay guerra? ¿O podrían decir, no, México es un país en paz porque no hay guerra? Bueno. Profesora. ¿Sí? Respecto a esto del espionaje en redes sociales, por ejemplo, o sea, no me siento así, digamos, en paz, pero me siento tranquilo porque, digamos que, por ejemplo, la gente como nosotros que somos estudiantes o cosas así y no estamos como metidos en cosas ilícitas, pues tal vez no nos debamos preocupar, pero a mí sí me causa tranquilidad que puede haber como espionaje o tal vez este tipo de protección por parte de, bueno, cuando es hecha por el gobierno no me parece tan malo ya que, pues, puede uno detectar amenazas como el terrorismo que muchas veces se da en foros como en la deep web y cosas así. Entonces, ese tipo de vigilancia sí me da tranquilidad porque puede evitar amenazas como atentados terroristas, por ejemplo. Ok, ok, ok. Interesante punto de vista. Pues sí, vamos a ver un poco de los servicios de inteligencia más adelante, pero bueno, eso ya será más adelante y a ver si entramos un poco en estas cuestiones de espionaje y su evaluación sobre si deben existir los espías, porque por ejemplo recordemos el discurso de nuestro presidente y él estaba en contra de el espionaje del espionaje del espionaje que ejercía en la dirección de seguridad federal en su momento, no me acuerdo cuál es la, recuerdo mucho la dirección en su momento cuando existió para esto de la guerra sucia, los gobiernos priistas, ya no recuerdo cuál es el nombre de la agencia actual, pero por ejemplo, él alegaba mucho de que eso estaba mal y de que por culpa de ese espionaje es que hubo muchos crímenes políticos en contra de los antipriistas, por así decirlo, entonces, es interesante tu punto de vista, Brando. ¿Alguien más que me pueda compartir? ¿Ustedes consideran que están en paz en algunos? O sea, que si esos... Ah, por ejemplo, muy buen ejemplo de Paola, creo que me parece. La pandemia actual no nos tiene en una sensación de paz. Estamos en paz ahorita con la pandemia, digo, cada uno estamos tranquilitos en otras casas, en pijama, tomando en otras clases, pero ¿estamos en paz? O sea, ¿ustedes realmente creen, por ejemplo, que no sé, que en cualquier momento algún vecino o si sale tantito a respirar un poco de aire puede ser que se contagien con el virus? ¿Eso nos tiene una situación de paz? Por ejemplo, y ese es un tema de salud, no es un tema de guerra, es un tema de salud que sin duda lo personal no nos tiene en una situación de tranquilidad. Bueno, no sé ustedes, bueno, yo no tanto, pero... Pues creo que justo ahí se ve reflejado también como el hecho de, o sea, de la paz, como decía mi compañero, en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, quien tiene una estabilidad económica ahorita en la pandemia, pues tal vez tiene como una sensación de paz mayor a quien está como sufriendo por saber si va a tener dinero día a día, ¿no? por ejemplo. Totalmente, totalmente, muy bien, muy bien, me gusta. Sí, justo, en la misma idea de Sonia va Alexa que dice la gente que puede perder su trabajo debido a la pandemia, totalmente. Lili nos hace como siempre un comentario interesante sobre, aunque eso del espionaje es muy delicado, eso es muy cierto, por eso les digo, hay que, me gusta, me encantó este comentario de Brandon, me parece muy provocador, este, porque tras la Guerra Fría muchos grupos activistas fueron acusados de terroristas y atocados con ese argumento, es muy cierto, pero ahí es mucho también el uso del discurso, es esto que, es esto, o regresamos a esta noción de la securitización, o sea, realmente, a ver, también hay que tomar las cosas, como decía Aristóteles, no debemos ser extremistas, es decir, no ahora, porque hablemos de diferentes ámbitos para la seguridad y para la paz, vamos a hablar de que a lo mejor todo ahora es un riesgo, no lo sé, ¿no? Y que pareciera que muchos discursos nacionalistas están yendo en ese sentido, de por ejemplo, acusar al terrorismo como una amenaza internacional, ¿realmente es internacional? ¿Es una amenaza internacional? ¿Contra qué estados han ocurrido o han habido actos terroristas? O debemos analizarlo desde la óptica del Estado-Nación, porque al final también son grupos. A ver, Lisette, yo tengo una duda, entonces, ¿qué tan realista es el concepto de la paz? ¿Alguna vez ha existido? Uy, justo estamos ya entrando, creo que, a la parte polémica. Uy, no sé, la verdad es que sí es complicado, es complicado definir si hay paz porque habría porque habría que tomarlo desde cómo definimos a la paz, es decir, si por ejemplo la definimos como la presentaba Armando, que es la ausencia del conflicto, ustedes díganme, incluso yo creo que es debatible en la actualidad, porque no es que no haya una guerra mundial, pero, pero por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Medio Oriente? o en África simplemente también. Igual con el uso del espionaje, puede ser un ejemplo la guerra de Huawei y Google, también podría ser. Yo la verdad no me siento tan confiable. Por ejemplo, el hecho de que estemos en Teams y no todos en Zoom, yo les decía es que la verdad todos sabemos o han salido notas relacionadas a la venta de cuentas de usuarios, más bien, sí, la venta de datos de usuarios de Zoom en la Deep Web. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos que estar viendo de que no nos estén espiando, de que alguien no esté, bueno, quien quiera tomarla, si quieren tomar la clase de organización y debatir con nosotros con mucho gusto. Es muy, me sacude mucho el comentario que nos hace Lizette. ¿Ustedes qué opinan respecto a la pregunta que nos envía Lizette? ¿Qué tan realista es el concepto de la paz? ¿Alguna vez ha existido? ¿Ustedes qué opinan? Me gusta, Ana nos comenta desde Zoom que es un concepto que está en constante transformación, los demás, pues es que en realidad, pensemoslo así, se los he insistido una y otra vez, los conceptos en ciencias sociales, ese es su gran defecto, que tienen una gran volatilidad, desde la perspectiva histórica, desde que los tomes, desde el ámbito en el que lo estés analizando, complica mucho la situación, porque les aseguro, alguien que solamente vea términos políticos, aspectos políticos, les podría decir, pues es que la verdad no afecta en términos económicos, o sea, no puedes decir que solamente está sujeto a cuestiones económicas, la paz, por ejemplo, o no puedes, es muy exagerado aseverar que no existe paz, sino si hay un desgaste al medio ambiente. ¿Alguien más que quiera compartirnos sobre la pregunta que nos hacía Lisette? Lili, Andrés, ¿qué opinan respecto a esta pregunta? ¿Se andan por ahí todavía? Sí, yo sí, o sea, yo sí quería comentar que se andan por ahí. No, también hay esa Lili, pero es que estábamos estábamos justo comentando que es justo, o sea, justamente sí es un tema complicado, porque si dimensionamos la paz en el sentido de seguridad humana, creo que es como complicado el hablar de que alguna vez hubo paz, porque si, vamos, el complejo del concepto de la seguridad humana que estábamos revisando, sobre todo en términos de Naciones Unidas, es como asegurar tres liberales, la libertad de vivir sin miedo, la libertad de poder acceder a lo necesario y la libertad de vivir seguro, algo así, son tres libertades, la verdad no me acuerdo bien de todas, pero se las mando al ratito, y justamente si pensamos en estas tres libertades, creo que es muy difícil, por ejemplo, la de vivir sin miedo, que me acuerdo, o sea, sin temor a la escasez, creo que se llama, este, creo que es una de las más difíciles de cumplir, y yo creo que nunca se cumpliría, sin embargo, sí creo que, o sea, digamos, hay términos como de aceptabilidad de la situación, o sea, sí creo que puedes llegar a un punto en el que si no va a haber paz plena o algo así, sí puedes hablar de que puede haber como cierto nivel de vida en donde hay medianamente paz, ¿no? Hay medianamente tranquilidad y la gente vive medianamente pacíficamente, eso es todo rarísimo, pero sí, o sea, en ese sentido. Ok, ok, tú Lili, ¿qué opinas? Antes de ya superar este concepto, me encantó la polémica de esta sesión, la verdad, me ha gustado muchísimo. Lili, ya, yo también creo que, ay, no sé qué está pasando con mi, yo también creo que el concepto de paz, o sea, la paz no implica que no exista el conflicto, o sea, y también, por ejemplo, lo estaba mucho como pensando mucho desde el privilegio, o sea, por ejemplo, que alguien, o al menos yo, que desde un contexto podríamos considerar que soy privilegiada, pues no estoy viviendo, por ejemplo, la guerra del narcotráfico, ¿no? Que tal vez algunas personas en ese contexto cercano sí lo están viviendo, entonces para mí yo podría decir que en México estoy en paz, pero por otro lado, al pensarme como mujer y en que al salir a la calle, ahorita no, ahora porque cuarentena, pero cuando solía salir a la calle no me sentía del todo segura, entonces ahí no me sentía en paz, ¿no? O sea, creo que igual implica como desde dónde lo veamos, o sea, desde dónde veamos la paz y también pensando la paz para quién o para quién es, porque sí me parece un concepto que, o sea, tal vez hasta, desde un punto de vista es utópico, pero también es peligroso, ¿no? Como pensar y decir, ay, pues sí, como yo estoy en paz porque no vivo la guerra del narcotráfico, pues ya no voy a hacer nada al respecto, ¿no? O sea, es como igual invisibilizar o olvidarnos de otras realidades, creo que sí es un concepto bastante, pues, ambiguo, ¿no? Como todos, pero igual que tenemos que tener bastante cuidado en qué, en qué realmente es paz, ¿no? Y paz para quién o para quién es. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos, Lilia 3, como siempre, sus comentarios muy interesantes. Me gusta esto que mencionaban después, es que realmente más bien lo que podríamos hablar es una paz plena, porque a veces más bien es eso, es como limitarnos a vivir de cierta forma tranquilos, que creo que es por ahí donde se iba un poco el comentario también de Brandon hace rato, de Brandon Young, sobre, te genera cierta sensación de tranquilidad, pero creo que el peligro sí viene cuando normalizamos o invisibilizamos, como lo decía Lili, algunas cuestiones, el hecho de, a lo mejor en el caso, por ejemplo, pensando en lo que mencionaba Lili desde el ámbito femenino, el hecho de, los chicos de, porque a mí no me agreden, porque yo nunca he sabido lo que es que te chiflen en la calle o que te manocen, no soy afín a esta causa, digo, ya lo veremos también con más detenimiento y Lili nos va a impartir esa sesión, pero, pero creo que sí es muy cierto esta noción de la invisibilización o hasta simplemente pensándolo en términos muy, muy realistas, de, actualmente existen guerras en el mundo, eso no lo podemos ignorar, ya sean guerras civiles o, o si guerras podría ser entre estados y así lo queremos ver, pero pareciera que no, que son invisibles para nosotros, o sea, el conflicto en Siria, pues sí, ya lleva 10 mil años, pero pues no, o sea, a mí no me afecta, o sea, creo que ese es un, es un grado de invisibilización muy grande y, digo, a lo mejor como individuo es difícil hacer algo, pero sí poder a lo mejor ejercer presión para que ocurran otro tipo de cuestiones, no lo sé, es muy complicado, realmente. ¿Puedo complementar una cosa? Sí, ¿quién es? Andrés. Sí, es que justamente iba a decir como en ese sentido, creo que tampoco podemos como decir como cuando hay paz, digamos, en términos estatocéntricos, no hay ningún beneficio, porque evidentemente sí, o sea, digo, el hecho de que no haya como paz plena a lo que yo me refería con esto de que no haya ningún, ningún conflicto, de que todo el mundo esté viviendo así perfectamente, etcétera, etcétera, o sea, el hecho de que no exista esto, no significa que el hecho de que haya una organización internacional o algún esfuerzo internacional porque no haya guerras entre estados, pues no sea valioso, ¿no? Al final, el concepto de seguridad humana es multidimensional y por ser multidimensional, pues se tienen que asegurar todas las áreas que se cubren, ¿no? No podemos dejar un esfuerzo por asegurar la seguridad por enfocarnos solamente en seguridad económica, por así decirlo, ¿no? Ni podemos dejar el esfuerzo de asegurar a las personas en una cuestión económica por estar viendo por la seguridad del Estado, que yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que tienen, pues algunos países que por priorizar la seguridad estatal dejan de ver a su población, ¿no? Entonces, creo que es justamente lo que como internacionalistas y en cuestión de, pues la complejidad del asunto de la seguridad en cuestiones humanas es poder analizarlo todo y poder buscar una solución o unas medidas que busquen la paz en un sentido multidimensional que aborde todo esto. Muy bien, me gusta, me gusta, me gusta, como siempre, tu opinión, digamos, optimista sobre las cosas. Es que, perdóname, pero yo sí siempre tiendo a ser un poco más pesimista y fatalista, pero es cierto, a ver, creo que también no vale de nada tener este tipo de actitudes, es decir, a ver, es que no vale entonces sentido estar analizando la Organización de Naciones Unidas si, por ejemplo, justo la profesora nos está diciendo que aún existen conflictos y muy del tipo tradicional, ni siquiera es que estén enfrentando ya solamente cuestiones del cambio climático, más bien del medio ambiente, cuestiones económicas, sociales, o que ya estén hablando del ciberespacio, sino porque siguen clavados en cuestiones todavía muy tradicionales dentro del estudio, de los estudios internacionales, porque creo que sí hay méritos, al final de cuentos, hay méritos en algunos aspectos, pero pues al final los esfuerzos necesitan ser redoblados o triplicados o cuadriplicados para que veamos resultados como más en beneficio del ser humano como lo veíamos en la definición de seguridad humana. Pues bueno, yo creo que ya me iré un poquito más rápido, la siguiente sesión sin duda, me di cuenta que vamos como medio desajustado porque me aceleré mucho la sesión pasada, la sesión pasada totalmente debía ser para la reforma del sistema de Naciones Unidas, no me di cuenta, yo iba muy presionada, pero bueno, creo que al final se va a ajustar en la siguiente sesión que terminaremos el tema de seguridad y empezaremos con el de el orden económico internacional. Ya voy un poquito más rápido, la definición de paz que Juan desvela es situación en la que los individuos como las naciones se relacionan armoniosamente, esta idea de tranquilidad, de armonía en todos los aspectos entre sí y con el medio, en un proceso dinámico tendiente a su permanente desenvolvimiento y superación. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino un ambiente que no favorezca las tensiones ni los conflictos, en el que estos sean resueltos rápida y apropiadamente, evitando sus posibles secuelas y en consecuencia que propicie el desarrollo. Me gusta la definición porque como lo hacen también con la definición de seguridad humana, tienen una visión bastante completa o nos ofrecen una visión completa sobre lo que debería implicar la paz y que es un poco lo que ya hemos estado debatiendo sobre si existe paz porque no existen todos los rubros y todo esto, ¿vale? Les agradezco muchísimo que esta sesión, así han participado bastante, así me encantaría que fueran todas las demás, ¿vale? Bien, entonces, pues bueno, ya vamos a empezar ahora sí con el análisis de cómo se lleva a cabo este objetivo, este principal objetivo de, pues digo principal porque es el primerito que aparece en la Carta de Naciones Unidas sobre mantener la paz y seguridad internacional. En ese sentido, en términos de paz y seguridad, la misma Organización de Naciones Unidas reconoce que sus dos órganos principales para este objetivo son, obviamente, el Consejo de Seguridad, en su nombre lleva la misión, y la Asamblea General. Sin embargo, hay diferencias entre cómo una ejecuta o garantiza este objetivo o busca lograr este objetivo de mantener la paz y seguridad respecto al otro. De forma oficial, esta información ya la pueden consultar en la página. Les decía, es importante que estén revisando ahora sí de pie a pa la página de Naciones Unidas de aquí para lo que viene en adelante. Es importante que la estén revisando o incluso por el simple morbo de ver qué es lo que están diciendo oficialmente estas organizaciones. Como les decía, el analizar los discursos oficiales les va a ayudar muchísimo a ya aterrizar este análisis teórico-conceptual que hacen en sus clases. O sea, no sirve de nada que nos las pasemos teorizando y hablando de los postulados del realismo y de todo esto si al final de cuentas no lo aterrizan a los objetos de la realidad internacional. Entonces, se los recomiendo y deben hacerlo. Entonces, bueno, el Consejo de Seguridad en términos de paz y seguridad lo que hace es tomar iniciativa y determinar si existen amenazas a la paz o actos de agresión. Hace un llamamiento a las partes en conflicto para que lo solucionen pacíficamente y recomienda métodos de ajuste o condiciones de arreglo. Puede imponer sanciones o incluso autorizar el uso de la fuerza para mantener o establecer la seguridad internacional. Ya iremos viendo con más detalle como estas acciones o como las generalidades. Ya iremos viendo cómo lleva un poco a cabo las acciones o las sanciones o qué tipo de sanciones y cómo usa o cómo puede usar la fuerza y autoriza las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales. ¿Vale? Esas son como sus facultades. En rojo está como lo que hace iniciativas, hace llamamientos, recomendaciones, impone sanciones o el uso de la fuerza y autoriza las OMPs. ¿Vale? Ahora, la Asamblea General, sin embargo, tiene, sabemos que este órgano, digámoslo así, legislativo de la Organización de Naciones Unidas, se limita a hacer más bien recomendaciones y en ese sentido puede hacer recomendaciones sobre los principios generales de cooperación, es decir, como decir a las partes, pues, en vez de pelearse, traten de cooperar para solucionar este problema, sí, justo, como para solucionar de manera pacífica cualquier tensión, puede tratar cualquier cuestión relacionada con la paz y la seguridad internacionales y hacer recomendaciones si en ese momento el Consejo de Seguridad no ha abordado dicha cuestión. Si el Consejo aún no ha dicho nada y ya está ocurriendo alguna tensión en alguna parte del mundo, la Asamblea General puede hacer recomendaciones sobre todo en el sentido de tratar de solucionar de manera pacífica esa tensión. puede examinar la cuestión inmediatamente con el fin de formular recomendaciones a los Estados miembros para que se tomen medidas colectivas con el fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Si se darán cuenta un poco viendo este cuadro comparativo en el caso de los que lo pueden ver y en el caso de los que no se los cuento, el Consejo de Seguridad toma acciones más de ejecución, por así decirlo, mientras que la Asamblea General se limita más bien a hacer recomendaciones en cuanto a la solución pacífica de controversias y a tratar de restaurar inmediatamente la paz o de restaurar la paz entre los en el respecto al lugar donde haya surgido algún conflicto. El Consejo de Seguridad tiene un cierto nivel de intervencionismo mayor y se entiende por la naturaleza del mismo Consejo. ¿Vale? Digamos, esto es el deber ser, esto es lo que debe hacer Naciones Unidas. El que lo haga o cómo lo haga ya es muy diferente. ¿Vale? Bueno, ahora, en ese sentido, para Naciones Unidas lograr mantener la paz y seguridad internacional versa en estos cuatro elementos. Yo así lo vería. Yo lo que percibo, no sé si ustedes están de acuerdo, les digo, esta información toda es oficial y la van a encontrar en la página de Naciones Unidas. no es choro de la profesora, lo van a encontrar así. Esto sí es un poco parte de mi choro, de existe el reconocimiento de que caemos en una situación de vulneración de la paz y la seguridad internacional o el quebratamiento de la paz y la seguridad cuando surge un conflicto. Por lo tanto, Naciones Unidas parte de este lema y dice, lo que debemos hacer o lo que debe suceder es evitar los conflictos. O sea, lo que Naciones Unidas no está esperando como intervenir, bueno, eso es relativo, les digo, eso es el deber ser, ¿no? Pero no está esperando intervenir, por tanto, lo ideal para Naciones Unidas es evitar a toda costa el conflicto. Sin embargo, en caso de que ocurra el conflicto, entonces debe garantizar el restaurar la paz o el poder mantenerla después de que ocurra el conflicto. cuando ocurre un conflicto es posible que quede inestable la situación entre las partes y entonces el siguiente paso es buscar la consolidación de la paz. Pero, al final de cuentas, como les decía, yo creo que la máxima de Naciones Unidas, bueno, en su deber ser, es evitar el conflicto a toda costa y por eso reconoce que en esta noción de la seguridad humana hay muchos factores que pueden derivar en un conflicto, por ejemplo, la desigualdad económica y social. Entonces, en ese sentido, reconoce que es importante que para la consolidación de la paz se deba promover el desarrollo. El desarrollo ya lo veremos otra vez, retomaremos un poco esta noción de seguridad humana para analizar el concepto de desarrollo humano cuando lleguemos a cooperación internacional para el desarrollo. Pero, por ahora, les puedo decir que Naciones Unidas va a buscar a toda costa evitar los conflictos, sí, el que ocurran conflictos internacionales o civiles, o bueno, internos de los Estados-Nación a través de también la consolidación de la paz mediante el desarrollo. Es decir, va a reconocer en este reconocimiento que hace a la definición de seguridad humana que es importante mantener en estado óptimo todos estos rubros político, económico, social, para que no haya conflictos y de esa manera evitar el resto de acciones. Lamentablemente, sabemos que a lo largo de la historia, no solamente de Naciones Unidas, sino de la historia humana, los conflictos han existido y siguen existiendo por muchos factores y entonces, en ese sentido, pues Naciones Unidas lleva a cabo sus acciones. Muy bien. Ahora bien, la primera, el primer punto que les decía, pues es evitar estos conflictos y cómo evitar esos conflictos, muy bien. De acuerdo con Naciones Unidas, existen tres elementos que a través de los cuales se puede prevenir el conflicto. A diferencia de otras láminas, en esta, cuando tengan ya el archivo PDF, podrán dar clic en el título de prevención de conflictos y los va a llevar a la división de asuntos políticos de Naciones Unidas, que es la que se encarga justamente de llevar a cabo estas acciones para la prevención de conflictos y ahí podrán estudiar un poco más sobre lo que hace Naciones Unidas en ese sentido. Ahora bien, de manera general, para prevenir los conflictos se utiliza estos tres instrumentos, la diplomacia preventiva, la mediación y el desarme preventivo. Digamos que la mediación forma parte de la diplomacia preventiva, pero es como me gustaría explicarlo un poquito más para que la diferencien de otros instrumentos para prevenir los conflictos, por ejemplo. La diplomacia preventiva se define o es el impulso de acciones para impedir posibles controversias, intentando resolverlas antes de que devengan un conflicto y limitar su alcance cuando estos surjan. La diplomacia preventiva se puede llevar a cabo a través de la mediación, la conciliación, la negociación, es decir, sentar a las partes y decirles, a ver, es como si se pelearan, perdonen los ejemplos a veces burdos, pero espero que con eso puedan quedar un poco más claros, es como si se pelearan Andrés y Lili y pues como son mis adjuntos, entonces yo entro, yo, Naciones Unidas, generalmente la figura es el secretario general, entra y les digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se pelearon? No, pues es que Andrés califica menos tareas que yo, yo califico todas, entonces, ahí el papel del mediador, el negociador es sentarlos para escuchar las diferencias, es decir, escuchar por qué cayeron en esa situación de conflicto, por qué existe la tensión y la idea es que pueda resolverlos, quizás, en ese sentido, ahí viene la definición del mediador, a lo mejor solamente es para permitirles o abrir la mesa del diálogo, aunque quizás la función, la función que yo voy a tener, no sea necesariamente la de dar una solución a ese conflicto, la solución la tendrán que alcanzar las partes en conflicto, en ese sentido, la definición de la mediación es un procedimiento de resolución de conflictos en el que interviene un mediador para tratar de aproximar los puntos de vista de las partes, como se los explicaba hace rato, en conflicto de modo que les permita alcanzar un acuerdo y ahí viene una parte importante, a diferencia de lo que ocurre en el arbitraje, el mediador no resuelve el conflicto mediante una decisión obligatoria para las partes, es decir, en esta, en el instrumento de la mediación, yo, el mediador, no les voy a dar la solución o no los voy a obligar a que tomen esa solución, es decir, sería muy sencillo si yo les dijera, este, bueno, entonces se tendrán que dividir la mitad, son 50 alumnos, 25 y 25, sino ellos mismos tendrán que darse cuenta de eso, digamos que yo soy como mediador, yo podría ponerle el sinónimo de facilitador, o sea, de, el haber facilitado el diálogo para evitar la escalada del conflicto, y como sabemos, los conflictos sobre todo pensados en términos del sistema internacional, pues, sí vamos mucho en esta idea de la guerra, de los conflictos armados, entonces una forma en la que percibe Naciones Unidas que se pueden prevenir es a través del desarme preventivo, y este consiste en la finalidad de reducir el número de armas pequeñas presentes en las zonas propensas a los conflictos, es decir, pues es una lógica un poco básica, ¿no? de, si no hay armas, pues con qué van a pelear, ¿no? Pero bueno, esto es el deber ser, no es que realmente ocurra, es decir, pues sabemos que existe el contrabando de armas y ese tipo de cosas, y pues en realidad esto del desarme preventivo, pues es muy limitado, pero la intención me parece que es buena, ¿vale? Ahora bien, ¿pero qué pasa si aún así cuando se propone esto, me parece que en la Carta de Naciones Unidas, ay, no me acuerdo si es del artículo 33 al 38, está toda la, toda la, ¿cómo digamos? Las acciones que Naciones Unidas debe hacer, o todo, sí, toda la descripción de acciones que debe hacer Naciones Unidas para evitar conflictos. Sin embargo, bueno, sabemos que a veces puede ser que estas situaciones no nos favorezcan, es decir, que no se solucione el conflicto de manera pacífica y entonces, pues estalle el conflicto. Ah, bueno, un poco, este mapita lo saqué de esa división de la División de Asuntos Políticos de Naciones Unidas para mostrarles cómo en el 2020 sí se están llevando a cabo este tipo de acciones de mediación, bueno, más bien de prevención de conflictos, es decir, para que vean que no es solamente la teoría y que solamente es bonito, digamos, que lo están intentando en estas diversas partes del mundo del mapa, se ve muy chiquito, este, con gusto lo voy a incluir en la carpeta de las presentaciones para que lo tengan, lo tengan ahí, puedan ver con más detalle cada una y si ya quieren entrar ustedes de manera muy particular a analizar cada una de ellas, hasta yo les sugeriría, también podrán hacer un trabajo de investigación o alguna de sus tesis o tesinas en el futuro sobre este tipo de cuestiones, sobre todo si también les gustan mucho cuestiones del derecho internacional o si les llamó la atención estas cuestiones de seguridad, ¿vale? Ahora bien, sí, los artículos de la 33 a la 38, muchas gracias Andrés, que no me acordaba muy bien, dije, sí recuerdo que del 39 ya habla sobre lo de las cuestiones más bien del Consejo de Seguridad en términos más coercitivos, pero no recordaba el inicio, muy bien, muchas gracias por confirmar Andrés. Entonces, igual, tienen que estar consultando la Carta de las Naciones Unidas, yo les recomendaría que a lo mejor después de esta sesión en un rato libre que tengan, entren para revisar bien, bien, bien la Carta de Naciones Unidas y puedan entender mucho mejor los mecanismos, por ejemplo, de prevención de conflictos, de mantenimiento de la paz, de sanciones, de medidas coercitivas, porque ahí básicamente está todo, ¿vale? Yo solamente les estoy explicando como las generalidades. Ahora bien, bueno, ya supongamos que, bueno, lamentablemente estalló el conflicto, entonces viene el siguiente, el siguiente momento de esta situación, que es, ahora sí, el mantenimiento de la paz. Como lo saben, y esto ya creo que es bastante obvio, es uno de los instrumentos más efectivos, y si no de los más efectivos, al menos de los más conocidos, para ayudar a los países a hacer la transición de un conflicto a la concordia, es decir, aquí ya se reconoce que lamentablemente ya estalló el conflicto, pero que es necesario restaurar la paz. No es como decir, ah, bueno, los vamos a dejar en conflicto, que se maten entre ellos, sino es el poder garantizar que se pueda llevar a cabo la restauración de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz, es importante que entiendan, tienen un carácter multidimensional, o sea, abarcan varios aspectos, no solo el político militar, que es como uno de los que a veces identificamos, o es de los más polémicos, también hay civiles, asistencia humanitaria, lo que buscan las operaciones de mantenimiento de la paz, o el mantenimiento de la paz, es facilitar los procesos políticos, la protección a civiles, la ayuda en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes, y, espérenme, es que casi no puedo ver en mi computadora, y apoyan los procesos constitucionales y la organización de las elecciones, protegen y promueven los derechos humanos y ayudan a restablecer el Estado de Derecho, ¿vale? Esto es como el deber ser, siempre les estoy recordando que es el deber ser, para que, porque ya sé que seguramente están pensando, y entonces, ¿por qué se habla que algunas OMPs han violado derechos humanos? Sí, se supone que están para garantizarlas, pues porque en el deber ser, para eso están, no solamente, es en parte como ayudar a que se acabe el conflicto, pero también lo que buscan las operaciones de mantenimiento de la paz, es qué va a pasar después de que acabe ese conflicto. Ahora bien, no quisiera entrar mucho en el debate sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, yo solamente quisiera mencionarles uno de los elementos por los que es tan polémico, porque justamente en términos de derechos humanos, hemos sabido de violaciones, por ejemplo, de cascos azules dentro de los estados en los que han estado, y este tipo de polémica, o las inacciones también, por ejemplo, en el caso de Ruanda, cuando estaba la operación de mantenimiento de la paz y que se quedó, digamos, inmóvil, yo lo tomaría como acciones, como más bien lecciones que han tenido las operaciones de mantenimiento de la paz, porque antes, por ejemplo, el uso de la fuerza que tenían autorizadas estas operaciones era más en términos de defensa personal, actualmente ya se reconoce que pueden usar la fuerza para la protección de los civiles que están en la zona sin tomar partido obviamente de las partes, pero, por ejemplo, un recuerdo mucho, y ahí les hago la recomendación de lectura, al final, les sugiero, si pueden, yo la verdad es que no tengo el libro en casa, en esta casa, en otra casa sí tengo este libro, pero se lo recomiendo mucho, el de México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, Retos y Oportunidades, es un libro que coordina la doctora Rosas, se lo recomiendo altamente porque ahí van a poder leer mucho más sobre las críticas y el porqué de estas críticas a las operaciones de mantenimiento de la paz, aunque existen este tipo de críticas de, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, de la falta de intervención dentro de las mismas porque no defiende más a los civiles o de una manera más agresiva, considero que hay partes positivas en el sentido de que varias de estas operaciones de mantenimiento de la paz han resultado exitosas, recordemos que han sido también a petición de los Estados-Nación o deben ser a petición de los Estados-Nación, entonces estaban de acuerdo con que fuera y que no solamente ayudan a que acabe, bueno, a que se restaure la paz, sino también me gusta mucho esta última parte en la que apoyan en los procesos constitucionales y la organización de elecciones. Digo, ahí yo también haría otra crítica en la que diría ¿por qué tienen que asumirse en un régimen democrático o en un sistema presidencialista o por qué deben seguir las elecciones tipo occidentales? Esa es otra crítica que haría, pero pues al menos está la intención de apoyarlos en estos procesos, ya han habido procesos muy exitosos. Y entonces les voy a pasar este videito a ver si se carga, si no lo tendré que... no lo tendré que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Y me gusta esta frase con la que termina el... ¿Me escuchan? Sí, perdón. Ah, sí, perdón. Es que se trabó mi computadora y pensé que ya no me escuché. Ah, miren, aquí hay una recomendación de película. Me gusta. Muchas gracias. Yo la verdad es que soy pésima con las películas. No recuerdo nunca. No, hombres, temáticas. Tengo muy mala memoria. Pero Brandon Jones nos recomienda una sobre los cálculos azules en África. Ah, este... ¿Qué se llama? Y está en Netflix. Muy bien, la vamos a ver, sin duda. Ay, miren, ya se avanzó un poco mi presentación. Este... Ah, bueno. Y Lili nos comentó reflexiones sobre el abuso sexual por parte de los participantes de las operaciones en el mantenimiento de la paz. A ver, es que es criticable. Bueno, yo creo que ya no voy a poder avanzar. Yo creo que ya lo dejaré aquí en la parte de las medidas coercitivas de Naciones Unidas. Ya no avanzaré en este tema. Mejor me quedaré con operaciones de mantenimiento de la paz. Siempre ha sido... Me gusta esta frase con la que termina el video de nos estamos adaptando, reformando y mejorando. Porque es cierto, me parece que lamentablemente le ha tocado pagar a las operaciones de mantenimiento de la paz con la experiencia. Es decir, hasta que no las ejecutaron en el terreno de acción, no se dieron cuenta en qué sentido tenían que mejorar. No sé si vieron o sepan cómo se conforman los cuerpos. Se integran, digamos, por voluntarios que envían los Estados miembros de Naciones Unidas. Y algo que resulta atractivo y que aparece mucho en el libro que le recomendaba de la doctora Rosa y que nos explicaba sobre cómo se conforman los cuerpos de las operaciones de mantenimiento de la paz, es debido a esta idea. El personal militar de las operaciones de mantenimiento de la paz es aportado voluntariamente. Entonces, aquí la gran pregunta es qué tipo de personas voluntarios están dentro de los cuerpos de operaciones de mantenimiento de la paz y financiados por los Estados miembros de la organización, obviamente, cuyas cuotas se prorratean con arreglo al presupuesto de mantenimiento de la paz. Y ahí viene la parte que criticaba un poco, que critica un poco la doctora y que más bien atribuye como uno de los factores por los que han ocurrido este tipo de casos graves de abusos de... Sí, por parte de los cuerpos que conforman las operaciones de mantenimiento de la paz es esta parte, la de a los Estados que aportan contingentes se les compensa conforme a una tarifa general. Es decir, se les paga a los Estados miembros que aportan operaciones, bueno, más bien voluntarios para conformar los cuerpos de operaciones de mantenimiento de la paz, se les da una cuota, por así decirlo, o sea, se les paga algo. Y entonces la doctora hacía un análisis o hace un análisis en este libro que les recomiendo y comenta qué tipo de países son los que necesitarían que les pagaran por enviar voluntarios a las operaciones de mantenimiento de la paz. Y entonces decía, generalmente los voluntarios o las operaciones de mantenimiento de la paz se conforman de voluntarios de países en desarrollo. Entonces, ahí ella decía, es por eso que se entendería que cometan este tipo de abusos, porque lamentablemente no tienen la formación en términos de derechos humanos o ponen en duda la calidad de los voluntarios que envían los Estados miembros a estas operaciones. Entonces, por ejemplo, pensando en términos de, recordando el caso de México, cuando escribe este libro todavía México apenas estaba en estas intenciones de ser parte de más activas de las operaciones de mantenimiento de la paz. Ahora ya somos parte o ya hemos sido parte de algunas, creo que de dos, no me acuerdo, Andrés, ¿cuántas? ¿Cómo ha sido nuestra participación? Según te he entendido, ya hemos participado, ya estamos participando activamente. ¿No te acuerdas cómo está esta situación? Bueno. Este, eh, y una de las críticas. O sea, creo que por lo mejor. Ajá. Ya, perdón. No, es que según yo, o sea, todavía después de que empezamos a formar parte de los grupos de paz de la ONU, nos tardamos en ir a nuestra primera misión, que creo que acaba de ser a finales del año pasado, medianos del año pasado, entonces creo que solo llevamos una, según yo. Ah, bien, yo ya la estaba. Pero no sé, creo que lo tenemos que confirmar porque es. Sí, sí, sí. No, pero... Sí, yo sé que... Sí, ¿verdad? Bueno, vamos lentos con este tema, y en parte, bueno, esta iniciativa, si no me equivoco, surgió, bueno, tomó mucha fuerza durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y las críticas, por eso es que hay que también tomarlas con las pinzitas que merece, venían sobre todo de la oposición, y decían y argumentaban que, pensando en el papel del Ejército, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico y las violaciones a derechos humanos que el mismo Ejército ha ejecutado contra la población civil, qué calidad de militares o de miembros policíacos íbamos a enviar a las operaciones de mantenimiento de la paz, y entonces íbamos a repetir este patrón que han repetido muchas de las operaciones de mantenimiento de la paz, que lamentablemente les ha costado su prestigio a lo largo de la historia, por este tipo de situaciones. Digo, les digo, hay que tomarlo con todo, con las pinzitas que merece, pero es una interesante reflexión, porque a ver, pensando hasta en cuestiones personales, pues sí digo, no me siento tan segura con el Ejército, siento que no tienen la formación militar. Sin embargo, esta opinión cambió un poco, bueno, les digo, por eso hay que tomarlo con pinzitas, y me gusta esta última afirmación que presentaba este videíto oficial de Naciones Unidas sobre el adaptarse, reformarse y mejorar, porque, por ejemplo, en México se ha hecho un gran esfuerzo por capacitar de manera correcta a estos miembros que han formado parte de estas operaciones de mantenimiento de la paz. Y se los puedo decir, cuando tomé esa única clase de la maestría de seguridad internacional, tenía un compañero que era justo encargado del área como de derechos humanos del Ejército. Entonces él me contaba que si era muy difícil sensibilizar a los militares en términos de derechos humanos, pero que se estaban haciendo esfuerzos enormes porque cada vez adoptaran más este tipo de filosofía. Y sé que muchos profesores civiles, por así decirlo, están impartiendo cursos al Ejército y a todos los cuerpos castenses para sensibilizarlos en temas de derechos humanos, justamente como ya tratar de sensibilizarlos en estas ideas de que la seguridad va más allá de lo político-militar y que están al servicio del individuo. Entonces, pues bueno, esto es un poco como la reflexión que quería hacer sobre este tema. Yo sé que es un tema inacabado, pero lamentablemente si no lo acabamos, pues nunca vamos a terminar este tema, el de paz y seguridad. Me quedaré aquí, ya lo les explicaré de qué manera el Consejo de Seguridad, no sé si se acuerdan que se los presentaba en la tablita, les hablaba de las medidas coercitivas, es decir, de cómo sí pueden ejercer ciertas medidas de coerción contra las partes en conflicto. Ya no lo mencionaré, me quedaré aquí. Entonces, la primera hora de la siguiente clase del jueves, terminaremos el tema de paz y seguridad y pasaremos al de... Ah, bueno, Lili nos comenta un detallito por ahí. Bueno, no lo hace tan así, es un poco resumiendo la idea de la doctora, pero sugiero que sí hagamos la lectura. Les digo, yo ya no tengo la lectura en la mano y no lo recuerdo mucho, pero recuerdo que era un poco el pensamiento de cuestionando más bien la formación que ofrecen estos estados. Sin embargo, también sé que está el caso polémico de una operación de mantenimiento de la paz con cuerpos canadienses que también cometieron por ahí una serie de barbaridades y, por ejemplo, Canadá no es un país que se considere en desarrollo. Entonces, les digo, hay que tomarlo con pinzitas. Porfis, Lili, te debo esta reflexión, esta lecturita. En cuanto pueda recuperar mi libro, te la comparto con mucho gusto para que hagamos este análisis crítico. Hubiera estado excelente para esta sesión, pero lamentablemente, pues, les digo, tendríamos que dedicar una clase entera para... Eh, sí, seguramente, sí, sí, sí. Bueno, pues, es que al final, bueno, sean las operaciones de mantenimiento de la paz o el mismo ambiente de guerra, lamentablemente, nos hace cometer ciertos crímenes que son muy lamentables, como las violaciones, mutilaciones, embarazos a propósito, que, sinceramente, yo también estoy en contra de que la mujer sea utilizada como objeto de guerra. O sea, no solamente es que bombardemos el Estado-Nación y lo destruyamos o destruyamos la economía nacional, sino también el hecho de que dentro de este objeto de los objetos de guerra, la mujer, o sea, el utilizar a la mujer para dañar a un Estado-Nación me parece abominable. Y más, pues, bueno, viniendo como mujer, pues, no me imaginaría que me violaran solamente por el hecho de demostrar cierto control o cierto poder dentro del Estado-Nación. Es lamentable, pero bueno, ya lo analizaremos. Es un poco la explicación que les daba del argumento que la doctora nos presentaba en su momento sobre estas críticas a las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, en ese libro que les recomiendo, en cuanto puedan comprarlo, háganlo, habla muy detalladamente de diferentes críticas a las operaciones de mantenimiento de la paz, pero también a diferentes como aportaciones, ¿no?, de cómo la evolución de las operaciones de mantenimiento de la paz, de cómo han ido mejorando, y que justamente, pues, les ha tocado en el terreno ir mejorando estos aspectos. Por eso les digo que me gustaba este videito para que no se vayan con esa idea del desencanto de que los cuerpos de mantenimiento de la paz son malos. Creo que un caso polémico fue recientemente en Colombia cuando se empezaron a difundir imágenes pornográficas, por así decirlo, de las mujeres colombianas, me parece, y fue creo que por miembros justamente de Naciones Unidas. Este, pero bueno, pues bueno, al final, pues, la perversidad humana no nos priva de cometer este tipo de atrocidades. En fin, bueno, entonces, como les comentaba, la siguiente sesión terminamos el tema de paz y seguridad internacional, y el siguiente, y pasamos al tema del orden económico internacional. No sé si tengo por ahí una lecturita de esa, esa sería solo lectura para reflexión, no hay tarea, y hoy mismo ya subo la tarea sobre, es para el tema de cooperación internacional para el desarrollo, que es como en dos semanas, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Agradezco muchísimo la participación activa que hubo en esta sesión, esta es la primera en la que participaron más, y eso me encantó, espero que mantengamos ese mismo ritmo, ¿vale? Entonces, no sé si hay algún comentario, ya me estoy robando dos minutos de su tiempo. Gracias a las recomendaciones de libros y películas. ¿Alguien más? No, Sandra dice que todo bien, los demás, todo bien, quieren que terminemos ya mejor el tema la siguiente sesión, y ya para hacer comentarios finales, quizás haré a lo mejor. Entonces, pues bueno, eso sería todo por hoy, muchísimas gracias a los que se conectaron, nos vemos la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias a ti, Lisette, que también participaste de esta sesión, y a todos los que se animaron a participar por primera vez. Y a todos los que se animaron a participar por primera vez. Y a todos los que se animaron a participar por primera vez. Gracias. Gracias.